Un amago de incendio se produjo en la mañana de este martes en el inmueble donde funciona el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Coyhaique. La emergencia se activó pasadas las 9.30 horas y movilizó a personal de bomberos, carabineros y SAMU, según dio cuenta el director regional de ONEMI, Cidi Bravo Donoso. Bueno, efectivamente se activó el sistema ABC a través de carabineros, se activó vía radial, avisando de un incendio en general parra 175, lo que vendría siendo la Casa de la Cultura. Efectivamente se estaba produciendo, se veía bastante humo en el lugar, pero era una quema controlada, tenían dentro un tacho, se estaban quemando papeles, artículos dentro, pero no hubo mayor problema, digamos. Más que nada alguien llamó, vio la cantidad de humo, se asustó y activó el sistema ABC. El titulador de la Oficina Nacional de Emergencias agregó que en estos días de calor también es bueno tener presente las sencillas medidas de prevención para evitar incendios forestales y situaciones que pongan en riesgo la salud de las personas. A través de la municipalidad también se está trabajando en la zona de interfase de Coyay, que es la corta de Pasto, un llamado a la precaución, a tomar todas las medidas cuando se salga, a hacer camping, a apagar bien los fuegos. Vamos a tener buenas temperaturas durante este fin de semana, lo cual nos va a llevar también a salir y a hacer algunas actividades fuertes, por lo tanto, a hacer un llamado ahí a toda la comunidad, a tomar las medidas preventivas, a apagar el fuego bien apagado, que quede bien extinguido. Y precavieron, si es que hubiera alguna situación de incendio, avisar de inmediato al 130 de CONAF o a cualquiera de los teléfonos de emergencia que está interconectado con el sistema ABC. Finalmente, Cidi Bravo indicó que es sumamente importante que la comunidad considere las campañas preventivas y aplique efectivamente las medidas mediante las cuales se pueden evitar emergencias.